El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 26 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación, expectante, está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor ha estado grande con nosotros Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares. El Señor ha estado grande con nosotros Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares. El Señor ha estado grande con nosotros Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza Que un hombre sembró en su huerta, Creció y se convirtió en un arbusto grande Y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla Con tres medidas de harina Y que hace fermentar toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy martes De la semana 30 del tiempo ordinario El Señor nos presenta este Evangelio Que nos lleva a meditar acerca del reino de Dios Como podemos ver Estamos en el mes de las misiones Y cuantas veces nuestras parroquias Nuestras pequeñas comunidades Salen a evangelizar Y parece que nuestra evangelización No crea ningún cambio en nuestras comunidades O en nuestro sector parroquial Pero así actúa el reino de Dios Es una semilla pequeña que se siembra Es una levadura que fermenta la masa De manera misteriosa el Señor Nos convierte, nos transforma Y toda evangelización dará su fruto en el tiempo Que destine el Señor Por eso vivamos en el mundo Pero no seamos del mundo Seamos esos misioneros que llevan a Cristo Que es esa pequeña semilla Que es ese fermento Para que crezca lentamente en otros hermanos Podemos predicar Podemos llevar la palabra de Dios Y será el Señor Quien haga fermentar esa masa Será el Señor Quien haga crecer Ese arbusto Para que aniden los pájaros del cielo Seamos humildes y sencillos Seamos misioneros audaces Seamos evangelizadores Que llevamos a Cristo A través de nuestra propia vida A través De nuestra vivencia Diaria Que podamos a través de nuestras pequeñas obras Llevar el Evangelio de Cristo A todos los hombres Que podamos ser instrumentos del Espíritu Santo Para que en medio de este mundo Que tal vez no conoce al Señor Que tal vez sufre Que tal vez está en angustia Que tal vez ha perdido la esperanza Para que seamos aquellos Confiémonos en el Espíritu Santo Confiémonos a la Santísima Virgen María En tu presencia En tu presencia Fortalécenos Incendia nuestro corazón Con ese fuego Ese fuego Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo